Cuando escuchaba sus palabras y he hablado de denuncias falsas, yo pensaba que era un término prácticamente desahuciado, porque cuando la izquierda dice, por ejemplo, que no existen denuncias falsas de violencia de género, sino que siempre que una mujer denuncia a un hombre siempre es verdad, y de hecho la ley lo que determina es que el hombre va a pasar esa noche en el cuartelillo sí o sí. Y ahora, qué curioso, para esto sí hay denuncias falsas. Es decir, según Mónica Oltra, si lo hace la ultraderecha, como ella dice, o el fascismo, pues sí que son denuncias falsas. En primer lugar, yo le preguntaría a la señora Oltra qué es fascismo y qué es ultraderecha. Es decir, simplemente por llevarla a los tribunales o por hacer una denuncia, ya automáticamente esas personas se convierten en una ultraderecha o en un fascismo. O sea, aquí estamos viendo, tú lo has dicho al principio, Javier, una doble vara de medir, que es absolutamente vomitiva. O sea, ya veremos si la señora Oltra es culpable o no. Ahora mismo es imputada. Con lo cual, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, si usted quiere colaborar, evidentemente preste todo su apoyo a la justicia. En segundo lugar, un mínimo de empatía con la menor, que es la verdadera víctima. Y entonces, efectivamente, que Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz y demás no hayan tenido la delicadeza mínima de tener una sola palabra de solidaridad, de comprensión con la verdadera víctima de toda esta situación, que es la niña que fue acusada, es una cosa absolutamente escandalosa. Pero, al final, lo que queda claro es que el feminismo que defienden es un feminismo de cuotas, es un feminismo según les conviene. O sea, ya hemos visto que cuando una mujer es abusada por según quién, bueno, pues pasa a ser, digamos, una víctima de segunda. O sea, lo que estamos viendo estos días, insisto, con esta pobre chica, es una cosa lamentable. Y que, entonces, necesiten sacar el espantajo de la ultraderecha, el fascismo, la cacería mediática, etcétera, etcétera. En vez de decir, mire, pues asumo mi error o, mire, estoy absolutamente convencida de mi inocencia porque no ha habido encubrimiento por mi parte, pero lo voy a, bueno, pues acepto, me voy a defender ante la justicia y, además, me solidarizo absolutamente con esta pobre chica. Oye, es que ni una palabra de eso. Es que el tema es especialmente dramático por lo que sufrió esta niña con 14 años, siendo abusada, estando en un centro de tutela de la Generalitat Valenciana. Pero es que, al margen del drama personal, esto es una paradoja enorme. ¿Cómo podemos creernos esos eslóganes del feminismo de hermana yo sí te creo? Cuando a esta niña, cuando lo denunció, no la creyeron. ¿Cómo es posible lo que le hacen a una nos lo hacen a todas? Cuando pasaron absolutamente de escuchar sus palabras y que cuando finalmente se decidieron a llevarla a la policía para que explicara su denuncia, la llevaron esposada. Brutal, es brutal. Pero es que, o sea, tú dices, ¿cómo es posible que se crea? Bueno, yo, evidentemente, no me lo creo desde hace años. Creo que mucha gente tampoco. Y espero que los que quieran estar mínimamente abiertos a la verdad o ser, no sé, intelectualmente honestos. Y no es una cuestión de ideologías de ser de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de ser mínimamente honestos. Es una cuestión de que una niña de 14 años ha sido abusada y las que se supone que enarbolan la bandera del feminismo, la defensa de la mujer, no han dicho ni nada. Es decir, el ministerio de los 500 millones de euros, a día de hoy, está callado. O peor aún, está apoyando a la que está siendo investigada. No está apoyando a la víctima. Y eso, además, nos cuesta 500 millones de euros. Luego, eso sí, Irene Montero, saca el otro día un vídeo colgando banderitas y tal desde el balcón del ministerio. Bien, estupendo. Pero la víctima y, efectivamente, y la sororidad, y el yo sí te creo, hermana, y los bailecitos del violador eres tú y estas cosas. O sea, entonces, ¿quién lo cree? Pues el que se lo quiera seguir creyendo. O sea, los que queremos defender a las víctimas reales, de lo que sea, en este caso esta menor, insisto, nos tiene que dar igual que el agresor sea de izquierdas, de derechas, hombre, mujer. O sea, ¿pero qué estamos viendo en los últimos meses, Javier? Que a madres condenadas por secuestrar a sus hijos, y subrayo, secuestrar a sus hijos, a más de darles una nula atención, las están inundando por el hecho de ser mujer. Y a esta chica de 14 años que ha sufrido un abuso, la están dejando completamente de lado. O sea, ¿pero esto qué es? Quiero decir, es que, ¿quién se lo cree? Bueno, pues el que se lo quiera seguir creyendo. Pero, en fin, a mí me parece que cualquier persona con un mínimo de decencia, con un mínimo de honestidad intelectual, si ve este caso, dirá, bueno, oye, yo ante todo estoy con la víctima. Y entonces, esta persona, esta señora, vicepresidenta del partido que sea, me da absolutamente igual, bueno, pues tendrá que responder ante la justicia. O sea, que luego es inocente, fenomenal, que es culpable, pues tendrá que pagar por ello, pero como cualquiera de nosotros. Has mencionado que a una mujer condenada por secuestrar a su hijo es indultada por ser mujer. No, creo que debo corregirte, es indultada por ser de Podemos, porque me da la impresión de que el mero hecho de ser mujer no garantiza que a uno le atiendan, como le pasa a Teresa, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso es más específico. Pero es que es así con todo. Es decir, cuando uno ve la doble barra de medir con las mujeres, con los homosexuales, con los obreros según sean de izquierdas o de derechas, los homosexuales según sean de izquierdas o de derechas, claro, es que, de verdad, yo creo que tenemos que dejar completamente de lado la ideología. O sea, el mal está mal, lo haga quien lo haga. Mientras no veamos eso, y haya personas que caigan en ese corporativismo de defender al de su propio partido, al de su propia ideología, aunque sea malo, evidentemente es que no estamos siendo mínimamente honestos. Entonces, claro, luego no podemos venir aquí predicando y montar un ministerio de igualdad y gastar 500 millones de euros. O sea, al final, insisto, hay que juzgar a la gente por los actos que hace, no por sus palabras, porque, oye, discursos bonitos todos tenemos, pero luego hay que juzgar a las personas por los actos que llevan a cabo. En este caso, a mí me parece que es evidente. O sea, todas estas ministras de Podemos, en este caso, Mónica Oltra, de Compromís, etc., dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario. Hombre, pues todas aquellas personas que ideológicamente sean de Podemos o de Compromís, si quieren ser, insisto, mínimamente honestos, creo que deberían condenar esto. Si no lo hacen, pues, bueno, de cierto modo se convierten en cómplices de esta actitud. Pues eso es lo que tenemos. Don Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches, Javier. Un saludo, buenas noches. Don Mario, ¿cómo lo ve usted?